En 1998, el paso del huracán Mish por nuestro país dejó como resultado el colapso del puente Paso Real entre los municipios de Muimui y Matiguaz, situación que obligó a las autoridades de ese momento a instalar un puente provisional que hoy cuenta con 17 años de uso. Y gracias a la cooperación del pueblo hermano del Japón, se está desarrollando la construcción del puente con una longitud de 170 metros lineales y un ancho de 9 metros, mejorando la comunicación terrestre con la región autónoma norte de nuestro país. Menos riesgo y todo, más rápido va a pasar. Yo creo que es una buena obra y era tiempo, bueno para nosotros y para los productores y para la gente que no tiene vehículo, pero sí es importante. Yo considero que es algo precioso que están haciendo, por lo que se imagina todo este trayecto para acá, cruzar, dar la vuelta, todo eso, la carretera está mala, súper mala allá. Sí, y entonces es una bendición. Bueno, es innumerable los beneficios, los vehículos, menos deterioro de vehículos. Cuando el río crece, se quedaba parado uno ahí, no podía pasar, entonces es un beneficio grande. La obra fue visitada por el embajador de Japón, Yasushi Ando, y por el ministro de Transporte, Pablo Fernández, donde la construcción tiene un avance del 15% y se espera que esté en su totalidad en octubre del 2016. Yo creo que está avanzando muy bien el centro del programa que estaba pensando en ver el avance del paso. Un puente importante, como ustedes pueden ver, el provisional se instaló en inicios de 99, después del huracán Mish. Ya tiene 16 años, ya ha vivido su vida útil. Bueno, hemos visto la cooperación de Japón, en lo que es infraestructura, pues puentes a todo lo largo y ancho de Nicaragua, pero también algunas donaciones que han tenido una buena repercusión en la población. Con la construcción del puente, Paso Real vendrá a beneficiar a más de 400 mil habitantes del departamento de Matagalpa y la región autónoma Atlántico Norte, y asimismo permitirá la movilización de la comercialización y la producción de esta zona. En cámara, Alessandra Acevedo, Emiglio Sequeira, Lo que se vive.